Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Antonio Sánchez Escuela aquí en la Escuela de Música de Móstoles Sabéis que tenéis las redes sociales como aquí YouTube e Instagram Antonio Sánchez Escuela Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial que hice ya hace bastante tiempo pero me pareció una cutre de vídeo y entonces lo voy a volver a hacer porque creo que os lo merecéis y que puede estar mejor explicado y con, no sé, en general mejor hecho Entonces es un vídeo sobre los acordes básicos y vamos con ello Antes de continuar, es muy importante tener en cuenta la tabla de equivalencias respecto a cómo se nombran las notas en inglés Yo realmente prefiero utilizar el español porque es la lengua que yo hablo No te creas porque el inglés sirve para muchas cosas por ejemplo para votar en Eurovisión Creo que nos estamos volviendo un poco enfermizos con meter el inglés por todas partes pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nos vemos en el hall Dame un feedback, por favor Bueno, en fin, todas estas cosas Para hablar lo mejor es el español Que te sale a la primera te entiendes perfectamente Yo cuando hablo así sin pensar, ¿qué me sale? ¿Español? En la tabla de equivalencias, pues básicamente tenemos que la A, cada vez que encontremos la letra A es la nota LA La nota B sería el Si La C sería el Do La D sería el Re La E sería el Mi La F sería el Fa Y la G sería Sol Bueno, puede resultar un poco confuso Lo único que os puedo decir es que la forma más fácil de memorizarlo Memorizarlo es que bueno, la F coincide con que es el Fa Y bueno, pues a partir de ahí Pero vamos, que son siete notas Que tampoco se nos puede ir la vida, ¿no? O sea que tampoco es muy difícil Memorizar esto, dedicar unos minutos Le dais a pause a la imagen Y en fin, y ya ahí os los aprendéis Pero es súper importante Si os vais a cualquier página de internet En Google o lo que sea Os van a aparecer estos acordes Pues con la nomenclatura anglosajona, ¿no? De esta manera Incluso en partituras de música clásica o de jazz Aparecen también de esta manera en la mayoría de los casos Bien, pues aquí tenemos un panorama de los acordes triada ¿Vale? De un lado estarían los mayores Y de otro lado estarían los menores ¿Por qué acordes triada? Pues fundamentalmente porque tienen tres notas Y dirá, joder, pero si yo cojo la guitarra y toco seis Bueno, tocará seis cuerdas ¿Vale? Pero otra cosa es que toques tres notas Eso ya lo veremos más adelante De un lado tenemos los acordes mayores Que se van a caracterizar principalmente Por tener un sonido, digamos, más alegre Vamos a escuchar un ejemplo De un acorde mayor triada Vale, vemos que el sonido es un poco más alegre En este caso sería sol mayor lo que estamos tocando Y ahora voy a convertir este acorde en menor Sería sol menor Vamos a fijarnos cómo suena Suena como un sonido más tristón Entonces esa es la primera manera en la que podríamos caracterizar Estos dos tipos de acordes mayores con un sonido más alegre Y menores con un sonido más triste Vamos a fijar que realmente la diferencia de estos dos acordes Es solamente un semitono entre una de las notas que tienen entre ellos Y eso ya nos la lía parda Y cambia totalmente el sonido Decíamos Tenemos estos acordes, cada uno a un lado Mayores y menores Vemos que para escribir los menores Pues sencillamente ponemos una M Pequeña ¿Vale? Para decir que es menor En los mayores Pues a veces yo veo que Están escritos por ahí una M mayúscula A no ser que vayáis a escribir un mayor séptima No escribáis nada Y vamos a simplificar las cosas Así que no No escribáis mierdecillas por favor Al lado de los acordes Si el acorde es mayor y es triada seca Si el acorde de iglesia de toda la vida como Dios manda Pues lo escribís con una C, una D, una E O lo que sea Pero no pongáis nada detrás Si el acorde es simplemente mayor ¿Vale? Y los menores pues como están Con la M minúscula Bien ¿Cómo vamos a comenzar a A aprender estos acordes? Bueno Yo lo que aconsejo siempre es que no los aprendáis por orden ¿No? De decir venga El Do, el Re, el Mi, el Fa en ese orden No Vamos a aprenderlos Por orden de dificultad En este caso Yo empezaría por los menores Y empezaría por el acorde Mi menor Que es el más sencillo Os recomiendo que copiéis esta hoja en vuestras casas Según está Y que seáis muy organizados En el estudio De forma que cada vez que completéis un acorde Hagáis un círculo alrededor de ese acorde Como que ya está completado Así hasta que os hagáis Con toda esta tabla de acordes Y posteriormente iremos a los sostenidos y bemoles Que eso será otro tema aparte Pero de momento escribíos esta tabla Y vamos a ir haciendo un círculo A medida que vamos completando estos acordes En la tabla que vemos a continuación Pues veis a la izquierda los acordes mayores Y a la derecha los acordes menores Y que curiosamente Pues hay unos números en verde Están numerados Empezando por la columna de la derecha Que sería el número 1 Para el E, M Que sería Mi menor Nos iríamos a la fila de la izquierda Al número 2 Que sería la E Es decir Mi mayor Y bueno Y así sucesivamente Al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8 Que están ordenados por orden de dificultad ¿De acuerdo? Los que están tachados Son los acordes que por ahora van a estar prohibidos Que son los acordes con cejilla Bien Pues después de esto Teniendo ya claro este orden ¿Vale? Que ya os he dicho que es muy importante Que os escribáis en una tabla en vuestra casa Para ir haciéndolos por orden de dificultad Por tanto la tabla Si quitamos los acordes de cejilla Quedaría como está a continuación ¿No? Los menores serían 3 Y los mayores serían 5 ¿Vale? Estas serían las posiciones más sencillas para tocar Y bueno Ahora lo que vamos a hacer es Disponernos a tocar estos acordes Uno por uno Por el orden que anteriormente hemos establecido En la anterior imagen Antes de comenzar con esta parte También decir que Según lo que muestra la imagen La mano izquierda Que es la que estoy poniendo ahí El dedo pulgar no se nombra Y los dedos se empiezan a numerar Desde el índice Hasta el meñique 1, 2, 3 y 4 ¿De acuerdo? El pulgar no se nombra Si los que toquéis el piano Pues el pulgar sí que se nombra ¿Vale? Sería el dedo 1 Pero bueno Esa es otra historia Vamos a empezar con los acordes Vale Muy importante una serie de indicaciones antes Como ya sabéis A mí me gusta Ya lo he dicho varias veces Empezar a aprender los acordes No por un orden consecutivo De notas ¿No? Es decir primero el do Re Mi Fa Sol Sino por orden de dificultad Es decir Empezamos por aquel acorde Que sea más fácil de poner Sobre el mástil Y ya está Y en eso vamos Progresivamente Hacia los acordes O posiciones que sean Más complicadas en la guitarra ¿Vale? Pues el acorde que yo número como 1 Es un menor Que es el acorde mi menor Que lo ponemos aquí Ahora explico cómo Antes de eso Comentar Que no lo he comentado Los dedos tienen que ir siempre En forma de arco ¿Vale? Los dedos no los dejamos tumbados A la hora de poner un acorde No los tumbamos ¿Vale? Los dejamos con esta curvatura aproximada Ahí siempre Nunca tumbados Porque cuando tumbamos Lo que hacemos es Imagina nuestra corda Tumbamos No suena de esta manera Porque estamos apagando El resto de cuerdas Y probablemente incluso No estemos pulsando ni bien Ni las propias que estamos pulsando ¿No? Siempre le digo esto a los niños pequeños Que tienen que imaginar Que esto es como un puente Donde por aquí debajo Pasan los coches ¿Vale? Vamos a intentar ver este puente Si lo vemos así Esto es un puente Muy bien Aquí estoy En la parte de abajo Y ahora me voy a ir A la parte de arriba Bien Ya estoy En la parte de arriba ¿Lo veis? Por ahí tienen que pasar los coches Si nosotros hacemos esto con la mano Estamos impidiendo que suenen Esas cuerdas Que suenan al aire Al aire quiero decir Sin tocar en ningún traste ¿Vale? Y lo segundo muy importante Es que aparte de estar en forma de arco Los dedos También tienen que pulsar Hacia adentro Y con la mitad de la yema del dedo Es decir que Os dejen marcas ahí ¿Lo veis? Justo en la mitad de la yema del dedo Vale Pues empezamos con mi menor Los dedos Uno Dos Tres Y cuatro Colocamos el dedo dos Y el dedo tres En los trastes En el traste número dos De las cuerdas Cuarta y quinta La sexta al aire Quinta Segundo traste Cuarta Segundo traste Y tercera Segunda y primera al aire Este sería mi menor Seguimos con el siguiente El siguiente sería mi mayor Que es el siguiente más fácil Porque si aquí tenemos mi menor El mi mayor es simplemente añadir el dedo índice Al primer traste De la tercera cuerda Siguiente Siguiente sería el la menor Que es como mi mayor Pero colocamos toda esta estructura Una cuerda más abajo Lo veis Estamos en quinta Cuarta Y tercera Y pasamos a cuarta Tercer y segunda Sería Dedo índice O dedo uno En el primer traste De la segunda cuerda Dedo tres O anular En el segundo traste De la tercera cuerda Y dedo medio O dedo dos En el segundo traste De la cuarta cuerda Y la Quinta al aire Algo muy importante Que lo voy a empezar a decir A partir de ahora El mi menor Se toca desde la sexta cuerda Que es la más gruesa ¿Vale? El mi mayor igual Pero el la No El la se toca desde la quinta ¿Por qué? Porque la quinta cuerda al aire Es un la Siguiente La mayor Exactamente igual Se toca desde la quinta Porque la quinta es la nota la Y esto sería Pues los dedos Índice medio Anular En el traste Dos de las cuerdas Cuarta Tercera y segunda Y la primera al aire ¿Vale? Siguiente Re menor Lo voy haciendo salteado Porque ya he dicho Que lo hago por orden De dificultad No por orden Consecutivo Según las notas ¿De acuerdo? Re menor Este lo empezamos Desde la cuarta No desde la quinta Ni desde la sexta Desde la cuarta Porque la cuarta nota al aire Es un re Colocamos Dedo dos En el traste dos De la tercera cuerda Dedo tres En el traste tres De la segunda cuerda Y dedo uno Y dedo uno en el primer traste De la primera cuerda Vale, hay personas que el dedo anular lo cambian por el meñique Eso lo hago yo por ejemplo Es ya a gusto ¿Vale? Simplemente aquí La mano Queda un poquito más curvada Si lo hacemos así Si lo hacemos así La mano Queda más recta ¿Veis? Eso ya cada uno lo que quiera Re mayor Pues igual Desde la cuarta cuerda Y colocamos Dedo índice en el segundo traste De la tercera cuerda Dedo medio En el segundo traste De la primera cuerda Y dedo anular En el tercer traste De la segunda cuerda Muy importante que al tocar los acordes Los toquéis cuerda a cuerda ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos así Se camuflan pequeños errores Que si luego tocamos Hay cuerdas por ahí que no funcionan ¿Vale? Bien Do mayor El Do mayor se hace desde la quinta cuerda ¿Por qué? Porque esta nota El tercer traste de la quinta cuerda Es un Do Entonces Dedo tres En el tercer traste De la quinta cuerda Dedo dos En el segundo traste De la cuarta cuerda Tercera cuerda al aire Dedo índice En el primer traste De la segunda cuerda Y la primera al aire Sol mayor Lo colocamos Lo colocamos Dedo medio En el tercer traste De la sexta cuerda Dedo índice En el segundo traste De la quinta cuerda Y bueno Esto es optativo ¿De acuerdo? Este acorde El Sol Lo podéis hacer Con estas dos aquí Con el dedo anular En el tercer traste De la segunda cuerda Y dedo meñique En el tercer traste De la primera cuerda Esta es una opción Y otra opción Es tocar solamente O sea Quitar la segunda cuerda Y centrarnos En la primera cuerda Tercer traste Y tocarla por ejemplo Con el dedo anular Y también se puede tocar Con el dedo meñique Ahí O sea Hay tres maneras Con dos dedos O con uno Que puede ser El anular O el meñique El que queramos Vamos ahora A los que son Con cejilla Ya sabéis Que los sostenidos Y bemoles Los vamos a ver En otro capítulo Aparte Que se llamará Sostenidos y bemoles ¿Vale? Que son acordes Transportables Vamos a empezar Con la cejilla El primero sería Fa mayor Colocamos La cejilla Ya hablaremos Más adelante Cómo colocar la cejilla Colocamos cejilla En el traste uno Completa Y este acorde Se toca desde la sexta ¿Vale? Toda la guitarra Tomamos Vamos Al segundo traste De la tercera cuerda Del medio El dedo anular Al tercer traste De la quinta cuerda Y dedo meñique En el Tercer traste De la cuarta cuerda Bien El Fa menor Es muy sencillo Porque es exactamente Lo mismo Pero quitando este dedo Quitamos Ese sería el Fa menor Y fijaros Que para hacer Sol menor Va a ser muy fácil Porque este es Fa Porque esto es Fa Pero vamos Fa Fa sostenido Y Sol Pues ahí ponemos Sol menor Sin este dedo Exactamente igual que el Fa menor Sol menor Vamos con la posición de Si menor Vamos con la posición de Si menor Si menor se toca desde la quinta cuerda ¿Por qué? Porque esta nota Es Si Igual que al aire era La 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 sostenido Si Ahí está el Si ¿Vale? Y colocamos cejilla desde la quinta cuerda hacia abajo La sexta no se toca Dedo medio en el tercer traste de la segunda cuerda Dedo meñique en el cuarto traste de la tercera cuerda Y dedo anular en el cuarto traste de la cuarta cuerda Eso sería Si menor Y el Do menor es muy fácil Porque aquí tenemos la estructura de Si menor Si Si Do Y hacemos la misma posición En Do Si Do Si 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 Ahí Vale Y dedo medio anular Y meñique Para el traste cuarto de la cuarta cuerda Tercera cuerda Y segunda cuerda Bueno pues Eso es todo amigos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que todas las dudas que tengáis Me las escribáis en los comentarios También Sabéis que estoy en Facebook Os dejo ahí el enlace también en la descripción del vídeo Y nada, nos vemos el próximo día ¡Hasta luego!